Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos tras mucho tiempo de dedicación a actualizar el theorycrafting, a hacer una nueva guía, comentando tanto los nuevos poderes legendarios de los últimos parches, para Nicromante, PVE, Mascota fundamentalmente, aunque trataremos algunas cosas de pasada, de otros temas, las nuevas gemas legendarias, de nuevo para la misma clase, y una actualización de las Bulls, siempre pensando en mascotas, aunque también voy a actualizar la de PVEP, y todo eso condensado aquí en un vídeo, y con enlaces como siempre en la descripción a todos los documentos relacionados. Vamos a empezar hablando por los últimos poderes legendarios que no hemos nombrado, que siempre van a ser los tres últimos de cada una de las piezas, y bueno, en primer lugar, el que hace que el golem reciba parte de tu daño, es algo que no tiene uso en PVEP en general, solo valdría en PVEP si hubiera una build que llevara golem, que ahora mismo no hay demasiadas que puedan cuadrar el golem, y sobre todo porque está en el casco, bueno, si vas a hacer PVEP con mascotas, casi seguro vas a querer otra cosa en el casco, y no se te vas a poder permitir llevar el que el golem se lleve un 20% de tu daño, pero si lo pudieras llevar, estaría muy bien, porque realmente el golem no suele morir, y estarías como aumentando tu 20% de tu vida efectiva, ¿no? Por desgracia, pues, no tiene usos. Luego, flujo y fuga, es un efecto que aumenta el daño de la guadaña espectral, está intentando potenciar mucho a guadaña espectral, a mí me sigue sin cuadrar demasiado en ninguna build para cosas que no puedan hacer las mascotas en sí, ¿vale? No es que sea una mala habilidad, pero te requiere estar a melee, y requiere bastante dedicación de legendarios, ¿vale? Pero bueno, esto aumentaría hasta un 30% el daño que hace la guadaña espectral, que no suele decir que haga poco daño, sinceramente, lo que pasa es que no cuadran, de hecho, ni siquiera con ningún set fácil del juego, ¿no? Quién sabe si en el futuro termine cuadrando. Y el malo cruzo es el mejor de los últimos que han metido, este convierte las mascotas de hueso en una burrada de daño, con un montón de tic por segundo, que cuadra muy bien con el set de flagelante, y esta pieza, pues, incluso puede entrar en PvP, pero si en algún momento hay una build de flagelante que funcione correctamente, y estoy ya investigando algunas de ellas, esta pieza va a ser clave, porque es una de las... convierte una skill en algo que realmente rinde con flagelante para Nicrobante, que no hay demasiadas opciones actualmente, ¿vale? Si hubieran cuatro opciones, probablemente existiría una build de flagelante competitiva, pero no es el caso. Bueno, con las sombreras, lo que tenemos es, bueno, la hoja de hueso repel a los enemigos, este es buenísimo en PvP, ¿vale? Así que esta ha sido una pieza muy importante para los Nicrobantes, el que la medición oscura genera un cadáver al derrotarlos, es una forma que están dando de intentar hacernos más facilidad en generar cadáveres, pero cuando es derrotándolos ya no funciona bien, porque estás cuadrando en la cosa que ya no queremos hacer, que es no queremos tener que derrotar enemigos para tener suficientes cadáveres para funcionar, y me estás obligando a matarlos encima de una acción concreta de la valdición para darme cadáveres adicionales. Así que, pues bueno, si alguna vez tuviera una build que realmente vaya a estar trabajando sobre gente que muere y tirando cosas encima, etcétera, etcétera, que no pasa con mucha frecuencia, porque normalmente te estás moviendo y no estás peleando mucho tiempo encima de los cadáveres, que es el problema en muchas situaciones, este tipo no funcionan y no es la forma correcta, creo yo, de orientar la generación de cadáveres adicionales. Para el descontento ejecutivo hace que tengas un 5% más de daño por cada mago esquelético, esta es una pieza genial, de las mejores que has metido para mascotas, ya que normalmente al menos tienes un mago esqueleto, y de hecho si estás haciendo una rotación estándar, tienes aproximadamente un mago y medio, aproximadamente, eso sin gemas de duración, con gemas de duración en situaciones estáticas tendrías mucho más, así que esto aumenta todo tu daño en la burrada, de hecho estas sombreras lo que pasa es que hacen inútiles, totalmente inútiles, las de que el mago esquelético haga un 10% más de daño, estas ya no tienen ningún sentido, estas jamás darían más daño que las de abajo, excepto que solo tienes el mago y te quedes quieto, ni siquiera se hagas otro ataque. En cuanto vayas a hacer más cosas, estas sombreras son en el 100% de las situaciones peores que descontento ejecutivo, así que esta es una de las nuevas piezas fundamentales y que vais a ver en muchas de las nuevas builds que voy a comentar aquí. En cuanto a petos, tenemos el quitarnos los efectos de pérdida de control con la forma de ánima, esta es una habilidad muy buena, el problema es que está en el peto, donde tenemos mucha competencia, especialmente en PvP, ojalá estuviera estado en otro lado, que normalmente en PvP no tengo tantas cosas, por ejemplo en escudo, porque esto hace que puedas activar la forma de ánima, aunque estés aturdido y salirte y escaparte de ella, lo que sería brutal, pero por desgracia nuevamente el peto no lo tenemos libre, por supuesto eso vale para PvP, el del muro de hueso que hace que corres hacia adelante a la daño y genera el muro de hueso detrás, es probablemente mi legendario favorito, aunque no se puede usar en nada ahora mismo, es una animación muy divertida y demás, pero claro, realmente, aunque los muros de hueso dejan dos cadáveres cuando acaba, no tiene demasiado uso, tal vez por diversión lo podéis usar en una build de farmeados exteriores, si queréis tropear, pero es muy difícil usarlo correctamente. En PvP podría estar incluso bien como habilidad de escape, de hecho estaría muy bien, por desgracia de nuevo está en el peto, que hay mucha competencia en PvP y el zapatero de cieno hace que el muro de hueso haga daño a los enemigos seleccionados y hace cadáveres cuando se termina el efecto. Este es una pieza bastante bien diseñada para lo que quiere conseguir, pero tal vez no llega a conseguirlo por dos razones, la primera es que de nuevo hace una skill que debería funcionar bien con flagelante y lo consigue, no es que pegue demasiado tick, pero hace bastante tick, pega en área, etcétera, etcétera, no tiene demasiado cooldown, se queda, si me acuerdo, en 10 segundos de cooldown y es una skill muy buena en ese aspecto y además genera cadáveres sin necesidad de que mate a los enemigos, simplemente cuando se acabe el efecto de la armadura de hueso va a generar los cadáveres, por lo que esta pieza sí que está muy bien diseñada y puede ayudar a que se cree una build de verdad, que no usen mascotas en algún momento, aunque por desgracia no hace demasiado daño, ¿vale? Que hubiera sido lo que le hubiera faltado, o que hiciera mucho más tick por segundo para aprovechar más el flagelante. Pasamos a pantalones y tenemos el ojo maldito, que os voy a que lo muestro con cercano en el ataque, esto sería una habilidad en tu caso defensiva para hacer fallas difíciles, podría estar bien sobre todo en grupo, si quieres ayudar a que no golpea a tus amigos, pero en general hay otras formas de defenderte, probablemente mejores y al final estás perdiendo daño si te tienes que llevar la maldición solo para esto, porque le quita todos los demás efectos a la maldición, ni siquiera ya no ciega, ni hace daño, ni hace nada de nada, así que es una pena, ¿no? Bueno, la forma de animarte de transporta, este, pues bueno, te permite tener una habilidad de dash, o de carrera, que no teníamos ninguna, por si quieres usar el nuevo conjunto, la nueva gema, etcétera, pero bueno, de nuevo, no te permite usar lo mejor que usamos en PvP, que es el miedo que puede meter la forma de ánima, aunque se puede combinar con alguna otra cosa para hacer un tipo de miedo y a lo mejor salir una build por ahí, pero tenés que ser una build muy agresiva, que normalmente para usar build agresivas en PvP, ahora mismo que no está demasiado equilibrado, tienes que tener demasiado equipo respecto al resto de jugadores, así que para demás jugadores esto no es razonable, ¿no? Intentar meterte en el meollo de cabeza e intentar matar cosas, porque no vas a hacer suficiente daño para matar a alguien antes de morir, así que bueno, ahí queda, tal vez se pueda usar también en alguna build de farmeo divertida, y voy a intentar indagar alguna de estas en el futuro, y tal vez la traiga al canal si consigo una, tengo alguna idea, pero todavía no he tenido tiempo de probar todo esto, bastante teórico, así que he tenido que hacer para este vídeo. Bueno, y otro de guadaña espectral, que lo único que hace es que si después de 3 segundos de haberlo golpeado se muere, explota un poquito de daño, demasiado poco la verdad, y le mete miedo. Para esto, realmente no sé qué objetivo tiene, porque es un efecto demasiado retardado, como para que sea cómodo, en donde haría de falta meter un miedo a enemigos, además tienes que matar en ese plazo a lo que ha golpeado, así que normalmente no vas a matar, tal vez tan rápido, no sé, sería en todo caso para una build de fallas de desafío, difíciles, donde usa guadaña, que ahora mismo no existe ninguna, ¿vale? Y bueno, en armas tenemos, que ahora la guadaña lanza una, que hace, me parece, 3 golpes, que cuenta como daño continuo, que podría funcionar con flagellante, podría hacer solo 3 golpes, y empuja, bueno, empujar en principio no ayuda en ese tipo de builds, y ya no puede tener varias cargas, lo que es malo, ¿vale? Ojalá permitiera esto tener cargas y demás. De nuevo, es una skill que se queda un poco a medio, no sabe lo que quiere conseguir, tal vez ayudarte en PvP si quieres hacer daño, pero hay muchas skills mejores para hacer daño en PvP, aunque está empuje de base, más tiene un rango muy pequeñito. Bueno, y bueno, tenemos forma de ánima, invoca 3 espíritus, 4 ventas, 3 enemigos cercanos, las hace daño y le mete miedo y le reduce su velocidad de movimiento, ¿no? Bueno, no, perdón, no le mete miedo, si me la ha costado, ¿no? Les hace daño y le reduce la velocidad de movimiento. Esto está bien, de hecho yo la estoy usando en PvP, me gusta, porque te ayuda a que no te persigan cuando vas a escapar con la forma de ánima, aparte de hacer un poquito de daño extra cuando la activas, y el arma tampoco tiene demasiadas opciones, y también te permite, al revés, si estás usando, por ejemplo, la de carga para entrar, la que hemos comentado antes, pues podrías, cuando caes, tiras los espíritus y ralentizas, y la gente no podría huir si es que no se va a quedar a matar. Vale, y bueno, este último de nuevo es meter miedo con espíritu de hueso, que espíritu de hueso, si os llevas de base, hace 5 tips por segundo, así que es muy fácil meter miedo constantemente, por desgracia tiene un puntaón de 4 segundos sobre cada enemigo, así que bueno, de nuevo esto parece que es como un poco más bien PvP, por si quieres usar espíritu de hueso, pero bueno, excepto que estés usando una build muy agresiva, que además la agresiva suele usar el espíritu de hueso, que solo pega 4 tickets en total, en lugar de 5 por segundo, lo que es más difícil que active el miedo, así que se queda un poquito ahí a medir, teniendo un cooldown, de adaptable, pues ya he puesto más cooldown, y más probabilidad, que hubiera funcionado mejor en PvP, para que alguien pueda usarla. Y bueno, vamos a ver, para tener los escudos, este es el que comento, que cuadra con el otro, el espíritu de hueso es un poderoso cráneo, que se mueve y tiene 2 cargas, esto está bastante bien, tiene poco cooldown, es de las skills que más daño hace, que no sean de mascotas del juego, ahora mismo, si te la pones, pega 4 golpes muy muy serios, y además persigue un poco los enemigos, relativamente rápido, así que bastante útil en ese aspecto, y de hecho es una de las buenas skills para usar en una build de flagelante, por desgracia, solo pega 4 tickets, ojalá pegara 8 y hiciera el mismo daño, pero repartido, porque funcionará mucho mejor con flagelante, que es donde querríamos usar este tipo de habilidades realmente, con el conjunto de flagelante, pero bueno, es una skill bastante buena, y va apareciendo sobre todo en build TVP de gente que tiene mucho daño, la va cuadrando gente en build de mascotas, a mí todavía no me convence, haciendo los números, hablaremos un poco de eso más adelante en el vídeo, y bueno, vestigios gemelos, los magos es que Dios tiene la prioridad de estar potenciados, lo que hace que lancen un hechizo de hueso al ser invocados, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando hable del theorycrafting, vale, pero que sepáis que se queda un poco mal, no es que sea mal legendario, pero tiene muchos por encima, por las razones que veremos cuando me meta con el tema de theorycrafting, y por último, el que la pica cadávería os une cada vez cercanos, para hacer una tormenta de lanzas, esta no la he podido probar en profundidad, pero de nuevo, es muy dependiente de tener cadáveres, que no funciona demasiado bien, vale, además aquí requiere tener muchos cadáveres, o sea, todavía peor, no solo es que tengas que tener un cadáver para empezar a tirarlo, o dos o tres, tienes que tener muchos cadáveres, para que esto consiga su máximo efecto, y no hay tantas situaciones en el juego importantes, donde vayas a pelear cerca de múltiples cadáveres, incluso aunque te lo intentes generar tú, pero es que claro, ya tiene, tendría que hacer una exageración de daño, para que te merezca una build, en la que lleva varios skills, para ayudarte a generar cadáveres, y esta para hacer el daño, lógicamente eso no va a pasar, así que, si en el futuro, cuando la pueda probar con más tranquilidad, veo que hay alguna build para ella, pero de nuevo, las de cadáveres, ahora mismo no parecen funcionar bien, para que cada vez funcione, tendríamos que darnos, como digo, muchas más comodidades, para que skills, ya de por sí buenas, y que queremos usar, nos ayuden a generar cadáveres, a poder ser sin matar enemigos, si conseguimos eso, podría funcionar una build de cadáveres, mientras tanto, sobre todo al principio, mientras no tienes otra cosa, la pica es muy potente, etcétera, etcétera, pero vas perdiendo efecto, en el futuro, se puede usar concretamente, alguna build de pvp concreta, o alguna build que puedes usar, intentar usar en guerra, de las sombras y demás, pero son situaciones, muy muy concretas, porque no te funcionan, otras builds, normalmente cuando no puedes usar, a lo mejor las de mascotas, es donde empiezan a entrar, a este tipo de efectos, con más facilidad, vamos a hablar ahora, un poco de las gemas nuevas, no voy a profundizar demasiado aquí, he ido actualizando mi tabla, y vamos a verlo sobre la tabla, directamente, esta es mi tabla, ya configurada para Nicromante, y recordad que aquí están ordenadas, por daño sostenido, y lo que pone aquí en precisión, que pone buena, perfecta y tal, no es la calidad de la gema, y la calidad de los cálculos, que hago para estimarla, ¿vale? y esto lo tiene en cuenta, que son de 5 estrellas, que van a dar más tal, 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 bla, 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 solo está teniendo en cuenta, el efecto, que da la propia gema, ¿vale? no el índice de combate, ni la resonancia, ni demás, que es una forma, de poder comparar un poquito, lo buena que es una gema, dentro de ciertas categorías, ¿vale? y vamos a ver, como resultan las nuevas, y vamos a especificarlo, para Nicromante, claro, voluntad concentrada, suponiendo, que puedes usar la habilidad de carrera, cada 6 segundos, que no es el caso del Nicromante, pero si hubiera una clase, el daño sostenido es muy alto, ¿vale? porque, tanto, da daño, base, y da porcentaje de daño, lo que está muy bien, fijaos, que es, de las mejores gemas del juego, dando daño, bueno, por lo menos, con la configuración de un Nicromante, por desgracia, el Nicromante no puede activar esto, en ninguna build, que rinda cada 6 segundos, pero ojo, si alguna clase puede activarla, cada 6 segundos, puede estar muy bien, además cuadra, con el set de carrera, perfectamente, las dos juntas, hacen muy buena silencia, así que, cuidado con eso, si sois otra clase, ¿vale? luego tendremos aquí, la guardatilidad, que, que es la, la que al matar a un enemigo, explota, te da un poquito de daño, está, está bastante bien, ¿vale? y de nuevo estoy considerando, que la activas constantemente, por desgracia, esta solo funciona, en situaciones, donde vayas a matar enemigos, constantemente, así que no son todas, ¿vale? normalmente, el PvP no vale para nada, en Guerra de la Sombra, no vale para nada, en Infercario, en muchos de ellos, no vale demasiado, porque no, la mayoría, lo tienen demasiado SAT, o no son importantes, o no van a, no van a estar matando constantemente, por lo que perdería mucho efecto, pero fijaos, que en cualquier sitio, que maten mucho, digas, pueden ser incluso más morras, aunque en el bot no funcione del todo, haciendo fallas, etcétera, etcétera, haciendo, que muchas de las otras, que recomendamos usar, ya como Free to Play, como Núcleo de Rayos, la Virgen de Cacen, el Conviño Ferviente, etcétera, etcétera, ¿vale? así que, esta es, probablemente, la mejor gema, para Free to Play, de, que han metido recientemente, por desgracia, tiene muchísimas limitaciones, bueno, muchísimas limitaciones, como he comentado, pero donde funciona, funciona bastante bien, realmente, el Fuego Infernal, por desgracia, cuando la leí, me parecía que daba más daño, pero cuando lo he calculado, aunque se active ACD, y golpeen todos, al mismo enemigo, no da suficiente daño, ¿vale? no da suficiente daño, ¿vale? en general, todas las de proc, que no hacen nada más, que no te aumentan, en porcentaje alto daño a ti, nunca dan demasiado daño, en general, ¿vale? para Burso, un poco más, porque, porque, bueno, se considera que se va a activar, todo de golpe, que de hecho, no sé si aquí está, de hecho, es que aquí está mal calculada, dame un segundo, es raro que el Burso, no salga más alto, ahora, fijaos, el daño de búsqueda, está mucho mejor, pero para daño sostenido, como salta, cada mucho tiempo, no funciona, demasiado bien, y bueno, vamos a ver, ya estamos bajando mucho, maldición perdurable, en general, considerando que se active ACD, incluso, no da demasiado daño, pero, esta estaría bien, para un PVP, free to play, pero es que eso, no existe, ahora mismo, el campo de batalla, tan desequilibrado, para los que tienen resonancia, que supongo que no hay, prácticamente, ningún jugador free to play, que quiera competir realmente, y se vaya a dedicar gemas, para competir en PVP, si es free to play, pero esta gema, está bastante bien en PVP, por la capacidad de ralentizar, y demás, que es, bastante potente, ¿vale? la onda kill, de nuevo, muy buena en PVP, apenas da daño, ¿vale? excepto que lleve su otra habilidad, para cegar, que aquí no lo he tenido en cuenta, ¿vale? esto lo que hace, es que, que cuando te golpean, tienes un porcentaje, de cegar a esos enemigos, durante unos segundos, y que no puedan hacer nada, lo que es brutal en PVP, pero brutal, de las mejores gemas defensivas, en PVP, por su efecto, lógicamente, al ser de dos estrellas, nunca la van a llevar, las ballenas, eh, pero aparte, hace que hagan más daño, hasta un 20% a nivel 10, contra todo lo que esté cegado, y el negromante, por ejemplo, puede cegar, no lo he metido aquí, porque normalmente, no tiene ninguna will, que lleve la maldición, para cegar, pero que sepáis, que esa sinergia existiría, ¿no? Y bueno, eh, ya muchas de las otras, no dan daño, no dan a menos daño, etcétera, muy situacionalmente, así que están por aquí al final, estas son, para otro tipo de situaciones, que no van a dar daño, en general, ¿vale? Guijarro bendito, eh, solo para subir a ti, la duración de los buffos, que normalmente, no hay ningún buffo que te dé daño, para etcétera, etcétera, ¿vale? El corazón, puede congelar a los enemigos, pero eso no da daño, y bueno, aquí lo estamos calculando, para pv, vale, tampoco vamos a entrar en ellas, así que bueno, en resumidas cuentas, en principio, la esquina de volatilidad, va a entrar, como recomendación, en alguna build free to play, para jugadores nuevos, porque, bueno, funciona muy bien donde funciona, y son situaciones que, un jugador free to play, va a hacer bastante, ¿vale? Un jugador free to play, no se va a preocupar tanto del pvp, no se va a preocupar tanto, de quedar hartos los hipercarios, porque, bueno, mientras lo salgan va bien, y yo creo que le va a funcionar mejor, que en los sitios que va a hacer más, ¿no? Para ir más rápido, vale, esto sería por el tema, de las gemas, y ahora, vamos a pasar a hablar un poco, de theory crafting, y por último, hablaremos, de la build, ¿no? El theory crafting, esta es una de mis páginas, que ya tengo bastante actualizada, con algunas nuevas, ¿vale? Cuando veáis este icono, es que todavía Gallard 2, de DiabloNet, no lo ha actualizado, esta es la esquina de volatilidad, de hecho, que la voy a recomendar ahora, para muchas build, de base free to play, estas son las gemas free to play, vale, de todas maneras, si pincháis en el enlace, podéis entrar, y ahí sí podéis leer la, la gema que es, pasando el icono por encima, pero bueno, vamos a la parte del theory crafting, y ver cómo ha cambiado la cosa, vale, esta es, una de las nuevas builds, que tengo aquí comparadas, esta es la que lleva la sombra del 5%, en lugar de la duración de la maldición, que era la que recomendamos anteriormente, en situaciones variadas, y hace mucho más daño, que la build recomendada, eh, anteriormente, vale, que sería, esta de aquí, bueno, esta es, la que teníamos antes, aunque bueno, parece que no está actualizada del todo, se me ha ido alguna cifra, pero bueno, fiarse de mí, esta es la que más daño hace, creo que he jodido algún número, en algún momento, antes de grabar el vídeo, pero bueno, la revisaré cuando terminemos, vale, y, el llevar la duración de las sombreras, te libera la opción, de que ya, la maldición oscura, no tiene por qué ser el mejor, se queda muy cerca, por ejemplo, con la armadura de hueso, la capa de cálamos, vale, sobre todo, en varios objetivos, vale, para un objetivo, sigue ganando la maldición, pero para más de un objetivo, va a ganar la armadura de hueso, con los cálamos, con los pantalones de duración, de, de la armadura de hueso, vale, es una pena que no tenga tiempo, para rehacer esto, y, y, hacer los cálculos, pero bueno, la, la nueva mejor build, es, esta de aquí, porque, aumenta muchísimo el daño, realmente, el daño, de llevar, esa sombrera, lo tengo por aquí, vale, es esta burlada de daño, vale, básicamente, es, aproximadamente, se quedan como si tuvieras, un 8% de extra de daño, sin la gema de duración, que como tengo aquí, de base, no lleva gemas, vale, con gema de duración, todavía es mayor, porque, se solapan más los magos, así que, fijaos que, incluso en single target, es una opción, que hace más del doble de daño, que la duración de la maldición oscura, por lo que no tiene, ninguna lógica, llevar, otro legendario, vale, este es uno de ellos, que queríamos comparar, vale, eh, también quería hablar aquí, de, de varias cosas más, que es, eh, volver a repasar un poquito, por qué la parca, en general, no me gusta en la mayoría de situaciones, vale, y es porque, fijaos, la parca, hace, como cinco veces más de daño, aproximadamente, que el mago esqueleto base, vale, pero ataca, mucho más lento, tres veces más lento, y además, tiene tres veces más cooldown, es decir, que es como si fuera, nueve veces menos daño, teniendo en cuenta, que está, tres veces menos tiempo, y que ataca, tres veces más lento, y solo hace cinco veces más daño, por lo que no se compensa, solo se compensa, en los primeros ocho segundos, antes de que saques el segundo mago, esos primeros ocho segundos, la parca está haciendo más daño, que el mago, pero cuando han pasado ocho segundos, y no te has tenido que mover, ya se solapan, dos magos, y a partir de ahí, la parca, es una pérdida de daño, en todos los targets posibles, este, esto que tiene un poco más de comodidad, para darle a varios targets, vale, puede ser que haya situaciones, donde los magos, es que dos solo estén dando a uno, porque no están en línea, y la parca, le esté dando a varios, pero son situaciones, que no puedes controlar, y de hecho, en single target, la parca, es uno de esos legendarios, que te hacen perder daño, vale, si te vas al escudo, la parca, es una pérdida de, de los pocos legendarios, que te hacen perder DPS, en single target, pero es una burrada de daño, en single target, vale, comparado, bueno, no, este se lleva el de fuego de alma, que es el que recomiendo, que no da daño en single target, pero al menos no te quita, pero es el que más daño da en áreas, vale, así que, esa es una de las cosas, que queríamos comentar, vale, y, faltaría comentar, el, el escudo, que, que potencia, eh, los magos esceletos, vale, que es este de aquí, el vestigio gemelo, vale, ¿cómo funciona el potenciar los esceletos? Básicamente, es que tienes, un 75% que se potencie, o sea, tienes un 25% que no haga nada, y luego del otro 75, se reparte a partes iguales, entre tirar tres habilidades, vale, las tres son de hueso, vale, una es tirar, la, los pinchos, vale, los que levantan por el aire, los base, otra es poner la capa de cálamos, solamente se la pone el mismo, creo que si hay otro secreto cerca, se la pone también a ellos, y demás, que es una vida relativamente buena, para hacer áreas, y la otra, y la mejor, es tirar, los espíritus de hueso, vale, de hecho, tira todo el canalizado entero, y si tiene suficiente duración, lo vuelve a tirar otra vez, antes de que se acabe el mago esqueleto, lo que da una burlada, de hecho, es lo que más rinde, por desgracia, ¿qué pasa? Cuando promedias todo, se queda muy bajo, vale, muy, muy bajo, que son estas cifras que tenéis aquí, vale, así que es peor, que cualquier otra opción, está relativamente cerca de algunas, como las de golen y demás, pero teniendo ese 25% de hacer nada, se queda muy mal, vale, si, si fuera un tercio de hacer cualquiera de esas esquil, aunque no te vayan todas, en todas las situaciones, probablemente sería competitivo en ciertas situaciones, y si tirara, bueno, si tirara siempre, por ejemplo, los espíritus de hueso, probablemente sería bis, sin duda, porque espíritus de hueso hace una burrada, una burrada de daño, de hecho, bueno, en la fórmula aquí no la veis, pero aproximadamente, es como estimar que ese mago esqueleto, ha hecho un 58% más de daño durante su duración, y además lo hace de bursa al principio, en los primeros segundos, vale, por desgracia es una situación que solo ocurre, uno de cada cuatro magos esqueletos, ¿no? Y bueno, por aquí ya creo que sería todo lo que quería comentar, en cuanto al theorycrafting, de, respecto a mascotas, vale, y, y bueno, al final, nos quedamos con esta nueva guía, que la vais a tener también aquí en la fe, enlazada en texto, que está más fácil de ver, creo yo, y la va a seguir actualizando, que es esta que tenemos aquí, donde hablo de todas las builds que recomiendo, e iré actualizando, e iré añadiendo más cosas, pero esta es la versión actual, tenéis siempre el enlace para verla en Diablo Nes, que tenéis un poco más de información allí, vale, y tenemos la, la mascota genérica, vale, para hacer mamorras, falla de desafío infercario, se enlata vale un poco para todo, para ir teniendo las piezas que se lleva, y además he recomendado el Paragon, esta no la he comentado todavía, pero, el Paragon duelista, es una de las cosas, que funciona muy bien, para mascotas, porque es el que no te tienen que golpear, vale, y mascota eso lo hace con relativa facilidad, vamos a mostrarlo en el juego, en un momento, vale, duelista, es un 2% más de daño, permanente, mientras lo tengas activo, hasta un 10% más de daño acumulable, si no te golpean, hasta un 10% más de crítico, si no te golpean, vale, te hace que llegue hasta el 10%, y luego cuando te lo quitan, pegas un golpe que no sea de excesivo daño, pero pegas un golpe gratis, y eso puede pasar cada 30 segundos, vale, duelista para cualquier range, especialmente uno con mascotas, prácticamente se puede mantener bastante bien, en algunas situaciones, vale, y es muy bueno para PvE, vale, en principio, porque uno de ellos solo es contra monstruos, el otro si futura contra jugadores, vale, así que, da muchísimo más daño que cualquier otro, para PvE, vale, mientras puedan mantener el buff, vale, de hecho da más incluso que mente maestra, vale, lo que pasa es que mente maestra no tiene ningún requisito, y duelista requiere que no te golpen, vale, la cuestión es que como da tanto daño más, que por ejemplo, para Kiser, que es lo que suele llevar en PvE, si no vas en grupos con 4 diferentes, que no lo puedes controlar muchas veces, que te rinde, quitarte una skill de pegar, la que menos pega, que realmente como hemos visto ahora, ya ha sido la maldición, que lo hemos quitado en legendario, y no hace tanto daño en comparación, vale, y de hecho habré otras opciones, como ahora veremos, pues lo que significa es que podemos llevar la armadura de inmunidad, para asegurarnos de que casi nunca nos golpen con los pantalones de duración, que es la web que tenéis aquí, y podéis llevar tu lista todo el tiempo, y prácticamente nunca lo vais a perder, vais a estar 2 o 3 segundos sin él, como mucho, pero si en esos segundos tenéis un poquito de cuidado, y aunque lo perdáis cada 20 segundos, o 20 y tantos segundos, tampoco va a pasar nada, va a seguir dando más daño de media que los otros, vale, y bueno, también he comentado aquí la propiedad ancestral, que lo ideal es llevar la invocación de la hidra para mascotas, y si no es que te aumente el daño en unos pocos segundos, que invocaciones son las mejores, aunque esto es muy difícil controlarlo, pero bueno, invocar, tirar efectos beneficiosos, frígida en ataques básicos, también hay una versión aquí con más boost, que sería llevar la doble carga de mago, en lugar de las sombreras, vale, y antes de tener el duelista, podemos llevar la versión antigua, que era con guiado con gusanos, y llevar la maldición oscura, vale, que era la versión otra, y aquí bueno, también habrá otras variantes, si te gusta puedes llevar otras variantes, en la capa de Calamon no está mal, pero en general para contenido difícil, la capa de Calamon no me gusta, y también podrías llevar el kit de Rondam 3, que me gusta solo para farmear, bueno, luego para single target, que sería por ejemplo para hacer infrescarios y cosas así, básicamente es muy similar, pero llevamos el guardavísperas, para los magos que canalizan, y llevamos la lanza de hueso, vale, y básicamente es prácticamente todo igual, aquí comento que la esquina es malísima en single target, así que si realmente tuviera su traje para cambiarte, que no va a ser el caso antes con Free to Play, pues con mi experimente suele ser la mejor en single target de todas, vale, luego tenemos una, esta es la guerra a la sombra de apoyo, que es muy antigua, pero como yo no puedo hacer guerra a la sombra, siempre soy el inmortal, no la puedo probar nunca, pero es la que recomiendo, si quieres apoyar a tu grupo con la inmunidad, para que no mueras, sobre todo ahora que el inmortal te hace más golpes, en general se basa fundamentalmente en hacer algo de daño con unas pocas mascotas, intentar ponerle también la armadura a tus magos para que no mueran, y hacer todo el daño posible, si puedes pasar a llevar aquí mente maestra, si llevas cuatro clases en el grupo, o si no también tu lista, vale, esta sería la de Speed Farming, que es bastante diferente, con cuatro anticubertos, ventos y dos y satar, creo que es como mejor funciona, porque la velocidad de movimiento es lo que más te falta, cuando estás haciendo Speed Farming, si tienes la gema del jade, pues a lo mejor no te hace falta tanto, pero bueno, en general, en ese caso a lo mejor no llevaría dos peces de satar, y llevaría otras dos que te den daño como pastor, vale, y bueno, de nuevo puedes llevar masacres, si te lo has puesto, no es un parado que recomiende mucho, pero ahí está, y si no, pues tu lista, vale, y aquí como comento, si lo vas a llevar tu lista, pues es mejor llevar capa de cala, vamos o calor intermitente, que es la que te rodean tres huesos haciendo daño, que hace un montón de daño, y por lo que te pide estar muy a melee, que no es lo ideal en la mayoría de situaciones, sobre todo porque usamos mucho la gema de distancia, vale, que se perdería muchísimo daño, intentando hacer daño con calor intermitente, pero farmeando eso te da igual, vale, esta es la de PvP Support, que es la última, la unidad que no es de mascotas, esta es la versión que uso actualmente, y aquí comento un poquito todo, el parado, no voy a entrar en profundidad, lo podéis leer, vale, con algunos conjuntos que recomiendo, otros alternativos, otras peces alternativas, y aquí todavía hay mucho más que profundizar, como digo, si quieres hacer mucho daño, hay muchas variantes diferentes, pero considero que un free to play, no se puede permitir, ir a daño, a matar a nadie, porque normalmente no va a matar a casi nadie, y va a morir demasiado, intentando ir a lo loco, así que, se ve muy obligado, a usar PvE Support, vale, así que, esta es la que yo recomiendo, y bueno, para cualquier duda, pues ya sabéis dónde encontrarme, me ha salido un vídeo, tan largo como esperaba, y eso que no he profundizado del todo, en algunos aspectos, espero no, no haber, liado mucho ninguna cosa, y voy a revisar los cálculos, para que cuando entréis, y reviséis vosotros, estén ya correctos, que ha sido una pena, pero no quería reiniciar el vídeo, sobre todo porque no tengo más tiempo, y nada, nos vemos en la próxima guía, un saludo.